¿Se puede vivir en la Luna? ¿Hay oxígeno en la Luna? Es una pregunta que muchas personas nos hemos hecho, ¿no? Porque la Luna, al fin y al cabo, es algo que tenemos bastante cerquita. Es un satélite de la Tierra y sería muy fácil de colonizar. Podríamos viajar en cuestión de poco tiempo. Pues, al parecer, sí hay oxígeno en la Luna. Y fue descubierto hace ya unos cuantos años a través del telescopio Hubble. No hay oxígeno en la atmósfera, sino que el oxígeno está dentro de los minerales que hay en la Luna. Y a decir verdad, hay grandes cantidades de oxígeno. Lo único que habría que hacer es desencadenar un proceso químico de reacción a través del cual el oxígeno fuera liberado de los minerales que lo contienen, de la Luna. Así conseguiríamos, pues, una atmósfera llena de oxígeno. Aunque todavía los científicos tienen que demostrar si esto es completamente viable. Porque tenéis que recordar que la atmósfera de la Luna es bastante débil. Por esa razón, quizás, el oxígeno esté depositado en las rocas y no esté flotando. No obstante, esperemos que en cuestión de años se descubra alguna manera de sacar el oxígeno de las profundidades de la Luna. Si conseguimos hacer esto, podremos crear un entorno para vivir en la Luna. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.